¡Hola a todos chicos! Bienvenidos al canal, aquí Roman, FF con vosotros y continuamos con el siguiente capítulo de Crash Bandicoot. Vamos ya por el cuarto mundo, con las reliquias, y vamos a empezar este primer nivel, Avalancha. Esta música está increíble, tío. ¡Gracias! 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 Vale, nivel facilito, ¿no chicos? ¡Gracias! Droides vacíos, a ver qué tal este. ¡Gracias! 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 Este es un poco más complicado que el anterior, eso está claro! ¡Gracias! Y sobre todo por aquí, ¿no? Y sobre todo por aquí, ¿no? Por esta zona. A ver, cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, conseguimos la de oro Genial ¡Suscríbete! Este nivel era de Coco, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora creo que venía un nivel submarino también Ya sabéis, del fondo del mar Sí, el cañón de coral Estos sí que son complicados, chicos Para esto de las reliquias ¡Suscríbete al canal! Vale, tío Bueno, vamos a ver Segundo intento ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.